Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo. Al finalizar, tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el Tram y Blog de TI recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos estas fantásticas zapatillas de mujer de la marca Puma, Karina L, por tan solo 27 euros en todas las tallas, 27,51 en algunas y 26,91 en otras tallas, ¿vale? Pero más o menos en torno a 27. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto. Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya. Introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Es un producto que vale menos de 29 euros, por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío. ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? Por muy fácil o bien, comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros, o por el contrario, siendo miembros de Amazon Prime. Por ello, en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime. Si usted no te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime, para que durante este mes de octubre, noviembre, te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa, que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.